Este nuevo Borat recoge el guante del anterior, de otros monstruos que ha ido creando Sacha Baron Cohen, a un universo que va cambiando, que es el de la política estadounidense. Todo eso se condensa en esta cosa que no es perfecta, pero que es muy recomendable, que es esta cosa del regreso de Borat con su hija, que funciona muy bien como elemento cómico. Vuelve porque quiere que sea estrenada antes de las elecciones, pues tiene también una parte en la que aspira a construir y a explicar que a mí me gusta menos. Por eso a mí la primera me gustaba más porque es más destructiva. ¿Esto es más peligroso, este virus o los demócratas? ¡Demócratas! ¡Demócratas! A mí me parece extraordinaria. Esto es América. Una y otra vez son sketches repetidos para desmontar esa América, ¿no? De ese momento. ¡Te tocaré! ¡Te haceré un homosexual! ¡Te caeré esa arma ahora mismo! ¡USA! ¡USA! En un momento muy loco, yo le entrevistamos en Londres y me avalancé sobre él cuando estaba disfrazado de personaje, de Novi, un personaje que hacían en la gente, como se tituló en España, en una gente súper especial. Es una película que estaba muy bien, ¿eh? Y para mí es uno de los héroes. Nos han condenado a una sentencia por Ortega Cano, que supongo que conocéis, en el Tribunal Supremo. Y tenemos que pagar un pastizal, 40.000 euros más las costas. Y tenemos un crowdfunding en Berkami. En Berkami, donde podéis apoyar en esta pelea que vamos a seguir hasta Europa. Y bueno, pues ya sabéis que cuando te dedicas a la sátira, y la sátira libre e independiente, muchas veces tienes que ponerte frente a una cámara y pedir. Y pedir. Bueno, es el momento más horripilante de tu trabajo, pero hoy, como dicen los otros, peor es robar. ¡Gracias!